¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a mostrar a cómo llegar a la playa El Salado o también conocida como la playa de Marina Vallarta como punto de referencia vamos a tomar que de aquel lado se encuentra más o menos a una cuadra la ballena de donde está la ballena también se puede todo derecho pero das otra curva de este lado ya es todo todo derecho y no vas a dar ninguna curva así que les voy a mostrar cómo llegar caminando mi gente ya saben el video anterior fue en la playa de Boca de Tomates que se encuentra todo derecho para allá también para que se ubiquen si vienes de aquel lado de allá por las juntas o de Bahía de Banderas está cerca del aeropuerto literal todo derecho aquí a dos minutos o a minuto y medio es el aeropuerto para allá todo derecho se encuentra Walmart como a una cuadra está la ballena y nosotros nos vamos a meter por acá así que ánimo mi gente vamos a iniciar con este pequeño recorrido vamos a ver si alcanzamos a mirar el atardecer en la playa esperemos que sí bueno mi gente la playa se encuentra todo derecho ahorita son aproximadamente las 4.40 y algo 4.50 o sea que ya ya casi van a ser las 5 o de hecho creo que son las 5 entre esa hora está no me fijé bien más pero más o menos entre esa hora pues es así que vamos a iniciar con este pequeño recorrido de cómo se puede llegar a la playa me voy a pasar de este lado para que puedan mirar el muro es un bonito muro de azulejos la técnica se llama trencadis y consiste en hacer muros de azulejos con azulejos que ya están rotos los mosaicos rotos dándole así vida y otra forma de hecho todo lo que es de este lado van a poder ver varios bueno algunos de los que quedan porque ya tiene rato que fueron pegados estos fueron creados estos pequeños muros así que ya varios ya se despegaron uno por el paso del tiempo y dos también por personas dañeras ahí que vieron que se despegaban y pues aprovecharon para despegarlos más pero en su momento fueron paredes adornadas muy bonitamente la verdad a ver si ahorita podemos captar un poquito más por aquí se encuentra una escuela americana ya que por este lugar y a sus alrededores pues vive mucha gente americana también mexicana o sea pero para la gente que ya reside aquí como tal pues creo que esa escuela es una buena opción para sus hijos esta playa no se encuentra muy lejos está como a una media hora yo creo desde la entrada hasta donde llegamos hasta donde vamos a llegar es aproximadamente media hora no está tan lejos miren mi gente de este lado al parecer ya ya no están ya se quitaron la mayoría pero de este lado era donde estaban pegados todos los mosaicos y de acá todavía quedan algunos aquí podemos ver lo que queda de este aquí hay otro pero literal pero literal eran aproximadamente 500 metros cuadrados adornados con esta técnica la persona que los hizo se llama Natasha Muraga si no me equivoco la mayoría fueron creados allá por el 2015 a ir en este chulada ¿a poco no? bueno fueron hechos por Natasha Muraga que es una artista mexicana estadounidense que actualmente reside en Puerto Vallarta Jalisco y si no estoy mal informado actualmente está encargada de adornar con esta técnica lo que es el parque de los azulejos o el parque Lázaro Cárdenas como se conoce y si no lo conoce de estas dos formas también como la plaza de olas altas o el parque de olas altas actualmente se está adornando con esta técnica llamada trencadis que consiste en pegar azulejos que ya están rotos dándoles nuevas formas y también una nueva vitalidad a las estructuras que ya estaban hechas pero si o sea todo esto que son los 500 metros cuadrados que estaban totalmente adornados tan 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 todos y ahorita ya quedan pues los que alcanzamos a ver ahorita y creo que acá queda otro estamos a bueno ya vi otros más por allá pero miren esta chulada tampoco no está chula esta técnica del trencadis una familia ahí como les digo son azulejos rotos y se les van dando la forma vemos como que la forma de una familia con un sol el paisaje las nubes está chida esta técnica quizá después la aprendamos ahí a ver cómo se hace se ve se ve sumamente interesante o quizá en un futuro ya está nos topemos entrevistemos a esta artista mexicana que actualmente reside en Puerto Vallarta Natasha Muraga que como les repito ahorita creo que es una de las partícipes para adornar todo lo que es el parque Lázaro Cárdenas que va a quedar chulo de por si ya está chulo ya está casi todo terminado por lo visto de la última vez que fui un corazoncito ahí oki doki salmo 126 o salmo 126 esta especie de flor tipo mandala veámonos con su unicornio que se vea que está chido ahí ya como vemos ya hay varios pedazos que se cayeron una libélula unos cisnes de este lado una plantita que también se ve chida este creo que es de parte de un hotel mira acá hay otro este le falta un pedacillo no más pero prácticamente está está la mayoría y todavía luce todavía se ve bonito chulada pero bueno vamos a proseguir con este camino a la playa que también lo chido de ir caminando siempre es observar el paisaje y una que otra cosa que adorna el camino como son estas paredes adornadas o lo que queda de ellas pero igual lo que queda de ellas todavía se ve chido y te sirve para que lo veas se ve chido también es una técnica muy buena la verdad creo que aquí también entra parte de la creatividad y el ingenio de la persona porque digo aparte de ya conocer la técnica y como es el proceso y todo un 50% es tu ingenio y la creatividad ya creo que aquí ya son vemos algunos pedazos ya creo que ya son todas así que vamos a continuar mi gente con este camino y recorrido a la playa El Salado o también conocido playa de Marina Vallarta también de este lado vamos a poder encontrar una iglesia para la gente que es devota ya saben que cada colonia pues normalmente también tiene su iglesia y todo hasta una pequeña fuente para que puedan ver los animales vamos a ver si alcanzamos por allá un avión ya no la vimos pero tomando en cuenta que está cerca del aeropuerto pues también así como en la playa de Boca de Tomates durante el transcurso también les va a tocar observar lo que es el despegue y el aterrizaje de aviones que también en lo que vas caminando pues está chido que vayas viendo acá no como van llegando y todo el rollo como les digo que es una pequeña iglesia para la gente que quiere orar quiere rezar quiere pedir por algún familiar también es válido ya casi llegamos mi gente ya como unos 15 minutos más ya vamos a llegar y también les voy a decir como llegar de la playa el salado a la playa de Boca de Tomates ya que hay un pequeño atajo pero igual yo creo que se lo voy a a decir en otro video ahorita vamos a ver que show vamos a ver Prohibido el paso Por ahí Zona federal No sé bien que hay ahí pero Hay muchos árboles Así que lo más probable Es que sea un área protegida Ya de este lado Aquí ya se ven más enteros todavía Los mosaicos que pegaron Era un Perrito Aquí todavía están más conservados No sé si sean recientes O por alguna u otra cosa Pues todavía Se conservan aquí Se conservan bien Así que vamos a Enfocar un poquito por aquí Ahí están todos Están todos enteros No se ve ningún Ninguno caído Ninguno salido Prácticamente están todos Completamente pegados Quizá porque no les pega Mucho el sol A ver si hay un pasillo O quizá son más Más recientes No me imagino yo Pero como sea Están chidos Hasta para tomarse Unas fotos ahí Y que salgan Todos los mosaicos Aquí Este Todavía igual Seguimos derecho De este lado Van a ver Dos caminos Como lo ven Acá y acá Para llegar Es por este Van a ver Este pequeño Murito Que dice Boca negra Ya que por allá Es la entrada Hacia donde está La ballena Si te vas De la ballena Todo derecho Vas a topar Y vas a tener Que dar vuelta Por ahí Y vas a salir Por acá Pero la entrada Normal Es por este lado O la entrada Más común La entrada Que más se usa Para llegar A la playa Es Todo derecho Por este lado Como les digo A ver si alcanzamos A ver el atardecer Ya que ahí viene Ahí viene bajando El sol Así que Chance Y si nos toque Si nos toque Poder visualizarlo En esta ocasión De este lado Hay un campo de golf También Donde la mayoría De las personas Vienen No estoy seguro Si nada más Las personas Que están Hospedadas En el hotel O si hay Alguna especie De day pass O de acceso Para que También la gente Que no esté hospedada Venga a jugar De igual manera Ahorita Vamos a ver Si podemos Grabar Y fotografiar Algunas tomas Que traigo Que traigo Mi cámara Pero también Tiene un paisaje Bonito Casi no se alcanza A ver Pero ahorita Más adelante Si se va A alcanzar A ver Tiene un paisaje a esta playa también se puede acceder en carros en moto en taxi, en cualquier tipo de transporte también te puedes estacionar libremente por aquí no hay letreros que te digan prohibido estacionarse o algo pero yo y la mayoría de personas preferimos venir caminando ya que como les digo miren de este lado el campo de golf y ahí podemos ver algunas personas divirtiéndose desestresándose como les decía yo y acá otras personas preferimos venir caminando ya que se aprecia pues un poco mas el paisaje aparte de que haces un poco de ejercicio y todo eso pero tambien existe la opcion de poder llegar en transporte en vehiculo en moto o tambien en bici asi que ustedes van a elegir como poder llegar o como transportarse ahi ya viene bajando el sol vamos a ver si alcanzamos a ver el sunset esperemos que si si no pues ya ni modo miren de este lado allá se va viendo el paisaje vamos a ver vamos a ver vamos a ver Así que si tú Estás viendo este video Suscríbete Suscríbete al canal Esta es la segunda playa que grabamos Apenas llevamos dos Y vamos a tratar Como les digo vamos a grabar todas las playas Que hay en Puerto Vallarta o al menos la mayoría Y nada más este Este paisaje Chulada Y así como se ven de chulo Como van despegando los aviones Se ve mucho mejor ya estando en la playa Que de hecho es Algo por lo que Varias personas vienen también Ya que como Esta playa Igual que la de Boca de Tomate Se encuentran cada una Respectivamente cerca del aeropuerto Pues al estar ahí Acostado en la arena O en la playa pues Puedes ver como van llegando Los aviones O como se van yendo Es algo chido No cualquier playa Tiene eso Miren nada más Voy a acercar un poco más Para que puedan ver el paisaje Nada más que chulada En esa laguna Hay cocodrilos Así que lo ideal es No meterse De hecho esta playa Se llama Playa El Salado Por lo mismo de que Por allá al sur Se encuentra El estero El Salado Es diferente El estero Bocanegra El estero Bocanegra Está de aquel lado Y el estero El Salado Está por allá De hecho desemboca Más o menos Pues sí Por allá Por acá Así que a veces También los cocodrilos Cuando está muy Inundado por las lluvias De aquel lado Como desemboca Con la parte De la playa de allá Pues se pasan Se pasan Y de repente Ahí los ven nadando En la playa Por eso siempre Hay que estar trucha Siempre hay que estar Vigilando Y siempre ser cuidadoso Así como les digo En esta laguna También hay cocodrilos Casi no salen Pero hay Es una propiedad Exclusiva Para los jugadores Así que Si pensabas Meterte Pues no No se puede Y por allá Está el letrero De cuidado Cuidado con los cocodrilos Que vamos a continuar Con el viaje Chulada Chulada De paisaje Y es nada más Ese árbol Las flores Y ese árbol Ah que chulada Bueno Bueno vamos a Continuar Y vamos a Proseguir Con este camino Ya casi Ya casi Llegamos A la playa Bueno Bueno más bien Prácticamente Ya Ya llegamos A la playa Y quiero que vean Nada más Esta es la playa El Salado O también conocida Como la playa Marina Vallarta La playa De Marina Vallarta O la playa Del Salado Que prácticamente Es la misma De este lado Así como de allá La gente Camina un poco Delante de estas piedras Y se ponen A pescar Esta ocasión No vamos a pescar De hecho Ninguna ocasión Vamos a pescar Pero No está de más Aclararlo Y para allá Cuando no es tiempo De lluvia Exactamente Como unos 7-8 minutos Llegas a la playa Que es Boca de Tomates Por todo esto Boca de Tomates Ya que si quieres Llegar por la vía Tradicional Si Bueno Si quieres llegar Por la vía tradicional Desde aquí Desde lo que es La avenida Donde está Marina Vallarta Si es fácil Como una hora Pero si ya estás En esta playa Y te quieres pasar A la otra Pues es un buen atajo De hecho Después de este video Les voy a subir El video del atajo Para que lo vean Pero va a ser De allá para acá De bocas de tomates A Lo que es la playa El Salado Y como pueden ver Esta playa Es Sumamente Tranquila No es habitualmente Visitada Ya que Las otras playas Que se encuentran Más para allá Son Las que tienen El mayor cúmulo De personas Aquí pues está Más relax Está más underground Como me gusta decir Aparte de mis playas Favoritas Porque llegas Te puedes acostar En cualquier lugar Observar el sol Observar Como van saliendo Las aviones O simplemente Observar el mar Para nadar Creo que también Está tranquilo No tiene muchas piedras Así que es Sumamente Recomendable Esta playa O al menos Si no te gusta estar Donde hay cúmulos De gente Donde hay mucha gente Si te gusta una playa Un poquito más calmada Más relax La playa El Salado Es ideal Para ti Ya más para allá Se encuentran Las otras playas Y allá siempre Hay mucha gente Ojo Ahorita estamos En El mes de abril Va iniciando abril Ya se viene Semana Santa Igual en Todas las vacaciones Que hay Llega mucha gente Igual cuando no hay La mayoría de playas Siempre Hay gente también Pero esta Casi siempre Está tranqui Aun cuando las demás Están llenas de gente En vacaciones Esta No tanto O sea que siempre Está más Más tranqui Más relax Tienes 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 también como pueden ver pues se encuentran muchos hoteles a las orillas de la playa de hecho aquí anoté algunos los anoté en una hojilla déjenselos Leo para que si tú te hospedas o te vas a hospedar en alguno de estos pues sepas que esta es la playa que te queda más cerca están cerca los condominios Gran Velas el Bay View Grand que en español quiere decir Gran Vista a la Bahía por allá se encuentra el Marriott y allá se rompió la hoja pero ahí se infinden condominios y hoteles ahí para que te hospedes en esta playa no sé si se puede acampar yo creo que no por lo mismo de que está el estero desemboca más o menos por ese lado de allá también desemboca el otro estero así que puede ser que de noche se salga uno que otro cocodrilo y no es recomendable acampar aparte de que en algunas playas sea recomendable o no la mayoría no te dejan son contadas las playas donde puedes acampar y este lotelón es chulado no 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 Vamos a rayar aquí la placa del canal Aquí hubo Hay para que se suscriban mi gente Gracias por ver el video Acá salió un zapato Está entero como que alguien vino Se lo llevó el agua Y ya no lo encontró Y hasta apenas salió ¿A poco no les dan ganas de venir y meterse? Yo creo que ahorita me voy a meter a dar mucha puzón ahí Porque está un poquillo fuerte el calor Esto es lo que se necesita para meterse al mar Más para allá de donde se ven las piedras Ahí Ya no hay paso Ya no Ya no hay un tramo de playa para caminar Ya es pura agua Así que para pasar a las siguientes playas de aquel lado Pues tienes que rodear todo Pero pues yo les voy a decir Cómo llegar caminando Mi gente No le voy a poner pausa Porque voy a poner a cargar el celular Y ahorita continuamos No le voy a poner a cargar el celular No le voy a poner a cargar el celular Ahí apenas viene Apenas viene bajando el sol Así que nos vamos a esperar otro ratito Para poder ver el sunset Oh yeah No le voy a poner a cargar el celular Ahorita yo me encuentro sentado de este lado De hecho Varia gente se sienta por aquí Por esta orilla No sé qué tan confiable sea Ya que como les digo Pues allá está Una pequeña laguna Y no voy a hacerla de malas Que de repente se salga un Cocodrilo por ahí Así que si tú te vas a sentar cerca Por aquí o acostarte Pues siempre hay que Hay que estar medio alerta No voy a hacerla de malas Como dicen Confiar está bien Pero desconfiar está mucho mejor Bien Y como les digo esta playa también es ideal para ver las aviones De hecho varia gente también viene por eso Aparte de bañarte porque Al igual que esta playa como la otra que se encuentra por allá Son ideales para poder observar como van las aviones Llegando, viniendo, la mayoría se va Aparte de repente pues ves algo de fauna también Ya mero, ya mero es la puesta de sol De hecho allá viene, chulada es Y quiero que vean de este lado banda Aquí esta la luna Allá esta el sol La luna Y el sol Ya se esta ocultando el sol mi gente Acá hay otro pez globo No se que este haciendo ahí No se si lo pescaron y lo dejaron ahí O si Ya salio sin vida del mar No lo se Pero bueno mi gente Con esta toma nos despedimos Una toma del atardecer Ya se esta oscureciendo Ya se esta ocultando el sol De este lado ya esta saliendo la luna Y Por aquí esta la laguna Como no Nada mas Pues bueno mi gente Si quieres que te siga mostrando Más playas de Puerto Vallarta Jalisco Suscríbete al canal Próximamente vamos a andar subiendo Más videos también Dale like Activa la campana Y haz todos estos procedimientos Para poder Seguir firme a mi contenido Ánimo Fua Fua